Ahorita, Ducarita, voy a prenderlo para la muestra. El fogón como herramienta para la vinculación del quehacer comunitario y de transformación social. Respetar los procesos de elaboración del fogón. Sea social o técnico para el enamoramiento de la herramienta. Visualización de planes y procesos productivos comunitarios. Evaluación constante del fogón, luego de estar en uso, como por ejemplo los distintos tipos de madera y el cuidado con el ambiente. Tener claro el objetivo de la comunidad para el plan de desarrollo comunal que permita fortalecer los procesos políticos. La sistematización de la técnica y desde acá un material para colectivizar, democratizando el conocimiento. Hacer folletos, publicaciones. Realizar análisis y estrategias para la inclusión de jóvenes y niños en el proceso de aprendizaje y seguir reconociendo el papel de la mujer en este movimiento. Profundizar en la necesidad y crear prácticas para la utilización de briquetas con la creación de biomás. El fogón como medio de productividad y convivencia en el espacio familiar. Caracterizar teóricamente los modelos de fogón e ir registrando por comunidad en medio de la diversidad. El modelo UPTAB, el modelo panadero, el modelo guayapa, el modelo CETEP, que también responda a las particularidades de quien lo usa. Y tomar en cuenta los procedimientos de menos humo, más oxigenación y calentar el sistema antes de usarlo. La necesidad de atender a la construcción de un fogón todo hecho de barro. Con el modelo ya construido, finalmente reconocer nuestros avances, nuestras técnicas y nuestros errores. Aprender la simplicidad de los procesos para que la técnica sea comprendida. El ejemplo de las adobinas. Proyectar la multiplicidad de cosas que se pueden hacer con el adobe. Proyectar la multiplicidad de cosas que se pueden hacer con el adobe. Proyectar la multiplicidad de cosas que se pueden hacer con el adobe. Proyectar la multiplicidad de cosas que se pueden hacer con el adobe.